... Creo que podemos comenzar porque la sala no da para más. La verdad es que es un gusto ver que haya acudido tanta gente. Se ve que el tema interesa muchísimo. A Racha, al león, a todos y bienvenidos una vez más a una nueva edición de Aulas de Salud de Policlínica Guipúzcoa en Villasquer. Esto ristarete en gusti hoy. Y decíamos nueva edición ya que este mes de febrero arranca toda una temporada de Aulas de Salud donde desde Policlínica Guipúzcoa trataremos de hablarles de los avances más destacados en las diferentes disciplinas médicas para que estén al corriente de lo más novedoso en la medicina. Así, hoy hablaremos de los avances en el tratamiento para el vértigo y la sordera. Y lo haremos con los otorrinolaringólogos. Pues esta es la palabra tabú en el diccionario de todo presentador. Es dificilísimo decirlo, pero... Otorrinolaringólogo. Eso, es de Policlínica Guipúzcoa que son Xavier Altuna y Carlos Saga. Sobre la sordera les puedo avanzar que 3 millones de españoles sufren pérdidas auditivas y de ellos un 70% no se benefician de los últimos avances y tratamientos. Y es precisamente en Policlínica Guipúzcoa el único hospital privado de la comunidad autónoma vasca donde se realiza una técnica pionera de implantes auditivos. Y en cuanto a los vértigos, qué contarles. Para los que los han sufrido alguna vez es un problema que afecta muchísimo o afecta muchísimo a la calidad de vida de las personas. Pero antes de comenzar con la charla de los doctores, lo que les vamos a mostrar son dos vídeos donde por un lado podemos ver cómo se puede mitigar esos vértigos, se pueden curar esos vértigos y también cómo se pueden curar los problemas auditivos con unos implantes que son totalmente maravillosos y que pueden, como decíamos, mejorar muchísimo la calidad de vida de las personas. Vemos esos dos vídeos que además son vídeos de personas reales. Vamos a verlos y después escuchamos a los doctores. A Mayalen le detectaron en las pruebas que hacen a los recién nacidos que una hipoacusia que no oía de uno de los dos oídos. Y al principio nos decían que igual podía ser algo como que había tardado en formarlo, que igual con el tiempo se le iba yendo, pero bueno, pasaron los años y aquello no mejoró. Nosotros ya habíamos estado en otros suporrinos y desde Osaquidecha nos remitieron aquí a la policlínica. Nos lo recomendaron como un buen médico que tenía experiencia y vinimos a ver qué nos decía, si nos decía algo nuevo o si nos volvía a repetir lo que ya nos habían dicho otros médicos. Y nos dijo que sí, que habían empezado a probar con personas que oían de un solo oído y que estaba dando resultados. Y que sí que era un poco mayor para lo que se hace en niños que no han oído nunca, pero bueno, que por probar no se perdió nada. Pues a Mayalen le operaron y le pusieron un implante coclear que está compuesto por dos piezas, una interna que es la cirugía propiamente, hay que esperar un tiempo, se esperan un par de meses y entonces se pone la parte de arriba, que se produce la activación. Y ahí es a partir de cuando empiezan a oír. Si tú tienes una cojera, haces algo para solucionarlo. Si tú no ves bien, te pones unas gafas. Si te falta una mano, te pones una prótesis. Pues esto es exactamente lo mismo. Le operaron, estuvo tres días ingresada y luego estuvo en casa una semana o diez días, no estoy segura. Y luego ya vida normal, todo normal. Es como si te hubieras hecho, pues te hubieran operado de una mano. Tienes unos puntos, no los debes de mojar, pero tú sigues haciendo tu vida normal. Ahora puedo hacer muchas cosas que no hacía antes. Por ejemplo, ahora puedo hablar bien por el teléfono y oír bien, pero antes cuando era pequeña no entendía si yo oía y si no oía. Siempre que me ponía el teléfono decía, no sé, el teléfono no funciona, el teléfono no funciona. Pues prueba del otro lado. Ah, sí, 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 funciona, se le haitona. ¡Sí, sí, 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 sí! Tienes unos puntos, no funciona, el teléfono no funciona. No, 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 no... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 nos fijamos en los más pequeños. En cuanto a los nacimientos cinco de cada mil nacimientos van a tener algún problema auditivo y en uno de cada mil nacimientos este problema auditivo va a ser severo y bilateral por tanto ese niño va a estar muy condicionado el resto de su vida si no hacemos algo por él y hoy día podemos hacer algo por él. La repercusión. La repercusión que tiene. La repercusión que tiene. En la tercera edad hemos dicho que la repercusión fundamentalmente es por la frecuencia. Pero además sabemos que en el anciano que no oye tiene tendencia al aislamiento, a participar menos, a ser menos comunicativo. Y en estudios recientes hemos visto o se ha demostrado que el deterioro cognitivo o la asociación de enfermedades como Alzheimer o demencia en las personas que no oyen es mayor. Digamos que el cerebro se retrae con más facilidad si no está estimulado con el sonido exterior y si no se participa. En el niño o en la edad prelocutiva es menos frecuente, gracias a Dios, pero es muy determinante y muy dramático. Un niño que no oye al nacer no va a desarrollar el lenguaje, no va a poder estar en la sociedad normo oyente y por tanto va a tener una limitación en el desarrollo intelectual, en el desarrollo social, educativo y obviamente laboral si no hacemos algo por él. ¿Cómo podemos diagnosticar la hipoacusia? Pues yo creo que de esta sala al 80-90% en algún momento de su vida le habrán hecho una audiometría. Es la prueba que habitualmente se hace para ver si uno sufre o no sufre hipoacusia. Pero hay otras pruebas y en las que hemos visto mayores avances y en las que son más importantes son las pruebas que llamamos objetivas. Son estas dos, el nombre no es lo importante, lo importante es saber que sin necesidad de colaboración del paciente, es decir, al paciente sin que nos tenga que contestar nada, se le ponen unos electrodos y la máquina que lee los potenciales nos dice exactamente cómo está oyendo de cada uno de los dos oídos. Y esto es fundamental sobre todo en los niños, porque las personas mayores nos contestan cómo están oyendo, pero los niños no nos contestan, sobre todo cuando son por debajo de los dos o por debajo de un año. Y por tanto en los niños estas pruebas objetivas en las que sabemos cómo está oyendo exactamente desde el momento de nacer, nos han dado pues un cambio muy importante a la hora de hacer el tratamiento de estos niños. Hoy en día en todas las clínicas privadas y públicas de la comunidad autónoma vasca se hace el screening o el cribado neonatal para saber si el niño está oyendo de los dos oídos, si está oyendo bien, si está oyendo mal y cuánto de mal está oyendo. Bien, hemos diagnosticado a un paciente con hipoacusia y ahora tenemos que ver cómo tratar a ese paciente. El tratamiento hemos dicho que es diferente, que va a ser específico para cada edad, para cada tipo de hipoacusia, tal y como hemos visto antes, pero yo me voy a centrar en lo que ha habido más avances en los últimos años, que son los avances tecnológicos de los audífonos y de los audífonos implantables o los implantes. En primer lugar, los audífonos. La historia de los audífonos es muy antigua. Ya en el siglo XIX se utilizaban lo que se conoce como las trompetillas y todos conocen alguna imagen de Beethoven, que utilizaba una trompetilla en los últimos años de su vida, aunque intentó ocultar su sordera hasta el final, pues al final no pudo ocultarla y tenía que utilizar estos instrumentos. Más adelante se utilizaron unos audífonos de carbono que daban un sonido, una amplificación muy, muy mala y tenía que hacer la vida de aquellos sordos tormentosa, pero era lo único que tenían. Iban avanzando hasta aparecer los transistores, pero hoy en día estamos en la era digital. Desde la década de los 80 o los 90, los audífonos que tenemos son los audífonos digitales. Y estos audífonos tienen la misma tecnología que la telefonía móvil o la televisión, los ordenadores y, por tanto, si ustedes echan la vista atrás y ven qué teléfono tenían hace tan solo 5 años y lo comparan con un teléfono que tenemos ahora, la diferencia es impresionante. Pues en los audífonos está pasando lo mismo. El desarrollo de esta tecnología hace que los audífonos de hace unos años y los de ahora no tengan nada que ver en cuanto a claridad del sonido y también en cuanto a estética, obviamente. Hay diferentes tipos de audífonos, como vemos aquí, y uno no debe llevar el audífono que más le gusta, sino el audífono que mejor le viene. Y eso es muy importante, que cada pérdida de audición y cada paciente le corresponde un audífono. Los audífonos hoy en día están mejorando en que el ajuste del volumen es automático, eliminan el ruido de fondo, que es algo que es muy molesto para los pacientes que llevan prótesis auditivas, que tienen menos acoplamiento, menos sensación de oclusión en el oído y también, sobre todo para gente joven o gente muy activa con la televisión, el ordenador, el teléfono, el móvil, tenemos una gran cantidad de posibilidad de conectar el audífono con el teléfono, de tal forma que nos llaman, podemos contestar el teléfono y estar oyendo por el audífono o conectar la televisión directamente con el audífono. Y esas cosas están en continuo mejora, en continuo desarrollo. Y a pesar de todo esto, tal y como hemos dicho en la introducción, el 70% de candidatos a usar audífonos no los usan. Y nos dicen frases como esta, por ejemplo, todavía no los necesito. O nos dicen también algo muy típico, que es para lo que hay que oír y algo que todavía puede ser más triste o sonar más triste, para lo que me queda de vida. Y todo esto, tal y como he dicho, con los problemas de entendimiento y de comunicación que supone la pérdida auditiva, vemos que el deterioro cognitivo y las enfermedades neurodegenerativas con la edad van progresando y si además hay pérdida de audición, todavía pueden progresar más rápidamente, si no se hace algo para solucionarlos. Por eso nosotros abogamos por la adaptación precoz. Aquí en este dibujo con el que ya nos vamos familiarizando, donde vemos el oído interno y el cerebro, que es donde se produce la pérdida de audición del anciano, fundamentalmente, o la neurosensorial, el área auditiva es esta. Y en un paciente que oye bien, esquemáticamente veremos que todas las neuronas de este área están destinadas a recibir lo que estamos oyendo. Si vamos perdiendo la audición, este área se reduce. Y si nosotros no hacemos nada para estimular esas células del cerebro, para estimular esas neuronas, ese área se reduce todavía más. Y cuando el paciente ya está muy, muy limitado y se quiere colocar un audífono, es posible que aunque llegue la señal, no haya suficientes neuronas en el cerebro como para poder interpretar esa señal. Por eso insistimos mucho en la adaptación precoz. Y en ocasiones, y a pesar de todos estos avances, pues hay pacientes que tienen poca o insuficiente ganancia o nos dicen que no entienden bien cuando les hablan con los audífonos o que les molesta o que los supura, les irrita el oído y no lo pueden usar o algunos nos hablan también del problema estético. Cuando nos ocurra algo de esto con los audífonos, podemos revisar el audífono y amplificar todavía más el sonido. Podemos cambiar de audífono. Podemos, por qué no, cambiar de audioprotesista, si creemos que el audioprotesista no nos lo está haciendo bien, o cambiar de otorrinolaringólogo, si creemos que tampoco lo está haciendo bien. Tengan en cuenta que con todos los avances que hay es importante encontrar un especialista, no un especialista que haga implantes o un especialista que haga todo tipo de cirugías, pero si un especialista que sepa todos los avances que hay para que el paciente se pueda beneficiar de estos. Y si a pesar de todo, y el otorrino, el audífono y el audioprotesista lo están haciendo bien, y uno no está bien con los audífonos, es posible que sea el momento de un implante. Les voy a hablar de tres tipos de implante, pero fundamentalmente de dos. Y el primero de ellos, como se ve en el título, es el implante osteointegrado. El implante osteointegrado se utiliza fundamentalmente cuando la transmisión del sonido no es buena. Es decir, tenemos un buen oído interno, en cambio no le llega el sonido. Un ejemplo típico sería aquel que no tiene pabellón auditivo y no tiene conducto, por el motivo que fuera, y entonces el sonido llega, pero no se transmite al interior del oído. Para estos pacientes, el implante osteointegrado es una revolución que con media hora de cirugía con anestesia local, se coloca este implante que sale detrás del pabellón y a ese implante en forma de botón, o en forma de clic, o de clip, se le coloca el procesador y como veremos en este vídeo, si el paciente no transmite el sonido, se le coloca esto, como digo, en 20 media hora de cirugía, se acopla después el procesador externo y el sonido que viene por aquí se transmite a través del hueso hasta el oído interno. Estos pacientes oyen perfecto con este implante. Existe este implante y existe otro implante muy similar en el que en lugar de un clip, para que no lleven nada, ningún tornillito que atraviese la piel, se puede colocar por medio de un imán. Se coloca todo dentro y por medio de un imán se coloca este procesador externo fuera. Tenemos de distintos colores dependiendo del color del pelo. El sonido llega, se transmite al interior y de ese procesador se transmite al oído interno. Como digo, estos pacientes oyen perfecto con este implante. El siguiente implante del que vamos a hablar es el implante coclear. Todos estos días se ha hablado mucho del implante coclear porque el martes fue el día internacional del implante coclear. Este martes 25 de febrero. Es porque se han cumplido 50 años del primer, se han cumplido más de 50 años del primer implante coclear que se colocó y se colocó en Francia, en París, un implante dentro del oído interno de cobre y que dio muy mal resultado. Era un implante, solamente un alambre de cobre que se metía en el oído interno y el paciente que lo tuvo, que había tenido una meningitis previa, pudo ser capaz de oír, pero no discriminaba, no entendía lo que le decían y por tanto se desechó. Y en los años 60 en una clínica de Los Ángeles, en la clínica House, el doctor House empezó a desarrollar un tipo de implante coclear más nuevo, no era de cobre, era de otro material y los pacientes iban oyendo mejor, iban entendiendo mejor y fue el precursor de los implantes que tenemos hoy en día. Yo he tenido la suerte de conocer al doctor House, a William House y de hecho cenamos en su casa mi mujer y yo hace unos años. El implante coclear tiene una parte externa que se pone y se quita y una parte interna que debe ser implantada por medio de una cirugía como habéis visto en el caso de Mayalen. Esta parte interna que se implanta, se implanta debajo de la piel y luego un alambre que llega hasta la cóclea o hasta el caracol que se debe introducir muy minuciosamente dentro del caracol. Entonces el sonido que llega del exterior, se capta por medio de un micrófono, este micrófono y este procesador lo transmiten a través de la piel al procesador interno previamente implantado, lo convierte en una señal eléctrica y esta electricidad llega hasta el caracol o hasta la cóclea, traspasa las células ciliadas que son las que están dañadas y estimula el nervio. Al estimular el nervio oímos y estos pacientes oyen bien con el implante coclear. ¿Cuáles son las indicaciones clásicas? Las indicaciones clásicas son sordera o hipoacusia bilateral profunda. Se puede implantar desde niños que los estamos implantando a los 12 meses de edad hasta personas de edad avanzada. No tenemos límite de edad para poner estos implantes siempre y cuando la calidad de vida del paciente sea buena. Pero ahora existen unas indicaciones que llamamos emergentes o indicaciones no tradicionales. Una de esas indicaciones son, como las que han visto en esta niña, son las hipoacusias unilaterales, es decir, las pérdidas de audición unilaterales o las pérdidas de audición bilaterales que no sean profundas, que sean moderadas a severas. Y esto es gracias a que los implantes actuales o de la actualidad son mejores y más atraumáticos con el oído que los que eran antes. Para ello hace falta un equipo multidisciplinar que hagan una valoración pre quirúrgica adecuada con audiólogos o torrinos que hagan esta valoración. Una cirugía que debe ser muy precisa pero que es una hora y media de cirugía, dos días de ingreso, no es doloroso y es por medio de una incisión igual que en otras cirugías de oído detrás del pabellón. Y luego hace falta un equipo que trabaje con ese paciente, con el implante, que se le enseñe a oír, que se le enseña a hacer uso de ese implante. Y finalmente, con este implante coclear estamos viendo que las posibilidades de futuro son inmensas. Estamos viendo implantes cada vez más pequeños. Llegará el día y no será tarde en que tengamos un implante coclear totalmente integrado dentro de la cabeza, sin componente externo, que todo esté dentro. Y eso está casi por llegar. El único problema es la batería, el cómo recargar la batería de lo que tenemos ahí dentro. Hay un tercer tipo de implantes que pasaré muy rápidamente que son los implantes de oído medio que se colocan sin llegar al oído interno, sin llegar al caracol y es para aquellos pacientes que no están bien con el audífono pero que no están tan mal como para necesitar un implante. Y se pueden colocar estos implantes de oído medio. O pacientes que quieren utilizar el audífono y les va bien el audífono, oyen bien con el audífono pero les irrita el conducto, tienen su curación crónica porque tienen una otitis media crónica que no les permite usar el audífono. Este implante, lo que conseguimos en este implante es poner solamente una parte externa aquí y todo lo demás va por dentro. También con fines estéticos. Este es un implante que es más estético quizá que los audífonos convencionales. Lo que hace es mover la cadena osicular con más amplitud que lo que la movería el sonido normal y eso se transmite al interior del oído. ¿Qué podemos esperar para el futuro? Ya hemos hablado de los audífonos y los implantes pero también hay grupos de investigación y se está investigando mucho acerca de las células ciliadas que hemos dicho que son las responsables finalmente de oír dentro del oído interno. Aquí vemos el número de células ciliadas en un microscopio electrónico en un varón de 20 años y aquí en un varón de 60 años. Ven que las células ciliadas ya no son tan ciliadas que además hay menos, que tienen peor pinta pues se está trabajando en la regeneración por medio de células madre de estas células ciliadas. Lo que ocurre es que todos estos grupos de investigación lo que nos dicen es que no podemos esperar a que llegue esto porque cuando llegue esta solución si no hemos desarrollado bien o no hemos tenido estimuladas esas neuronas del cerebro si a uno le implantan estas células en el oído interno y no tiene las neuronas estimuladas no va a servir para nada. Por tanto, hoy por hoy tenemos que seguir confiando en los avances tecnológicos que nos dan los implantes y los audífonos. Con todo esto, y yo espero que luego nos dé tiempo a hacer algunas de estas preguntas ustedes se pueden preguntar si están bien con el audífono si es que lo tienen o si deberían dar un paso más y utilizar un implante a ver si son candidatos a un implante a ver si se pueden poner dos o es suficiente con uno eso es algo que se está haciendo que son los implantes bilaterales si tiene una pérdida de un solo oído a ver qué soluciones hay si tienen ustedes acúfenos que son los ruidos del oído a ver qué soluciones tenemos y si tienen hijos o nietos a ver, quieren saber si su hijo oye bien pues a ver qué pruebas les podemos hacer. Espero que dé tiempo a hablar de todo esto y si no, les invitamos a que visiten nuestras instalaciones en Policlínica. Doy la palabra ahora al Dr. Saga. Gracias. Aplausos. Gracias. Gracias. Aplausos. Gracias. Bueno, me toca hablar sobre alteraciones del equilibrio, sobre avances en alteraciones del equilibrio. El problema, en el caso de las alteraciones del equilibrio y el vértigo, es que los avances más importantes se han producido a nivel diagnóstico. En los últimos 10 años ha habido un cambio muy importante en los medios técnicos que nos permiten analizar cómo funciona el sistema del equilibrio del paciente. Y eso se ha traducido en un diagnóstico mucho más certero, mucho más preciso. Las formas en que tratamos el vértigo hoy en día no han cambiado excesivamente en los últimos 10 años. Me pareció que centrarnos en pruebas de diagnósticas que realmente han cambiado nuestra calidad de trabajo de una forma radical. En concreto, la postulografía dinámica de la que hablaremos al final, la parte de rehabilitación y los sistemas de impulso cefálico, para el clínico, para el que se dedica a diagnosticar el equilibrio, han supuesto un cambio radical en la forma de trabajar. Pero eso que para un médico es algo muy satisfactorio, para el que lo tiene que escuchar es algo infumable. Por eso he querido no centrarme en pruebas diagnósticas que probablemente iban a ser muy duras. Y vamos a hablar realmente de lo que interesa al paciente, que es qué es el sistema del equilibrio, cómo funciona, cómo se estropea y cómo se arregla. El sistema del equilibrio es algo que ha permitido que la raza humana, que la especie humana, se diferencie del resto de los animales. La gran diferencia que tenemos con el resto de los animales es nuestra capacidad de bipedestación. Podemos mantenernos en pie y mantenernos en pie tiene dos consecuencias en la evolución. La primera, que se producen cambios en la morfología craneal, que han permitido que el cerebro sea mucho más grande, sobre todo que tenga una distribución de volúmenes que permite que la inteligencia sea mucho mayor en la raza humana que en el resto de animales. Y en segundo lugar, no tener que apoyar las manos en el suelo te libera las manos y te permite trabajar con ellas. Por eso somos capaces de hacer cosas con las manos y el resto de los animales no. ¿Y cómo funciona el sistema del equilibrio? ¿Cómo funciona el sistema vestibular? Hablamos del sistema vestibular cuando nos referimos a la parte de análisis del equilibrio que tenemos en el oído interno. Pero realmente el sistema del equilibrio es un conjunto de fuentes de información, un núcleo, un centro de integración de esa información y un conjunto de respuestas. El sistema del equilibrio depende de cómo funciona el oído interno, en lo que denominamos sistema vestibular y del que hablaremos más tarde. Depende de cómo sienten el movimiento los músculos y las articulaciones del cuerpo. Y depende de cómo vemos nuestro entorno y cómo se mueve nuestro entorno alrededor. Toda esa información se envía al cerebro y el cerebro es capaz de integrarla y generar unas respuestas. Que tienen como finalidad el que nuestra orientación espacial y nuestra postura sea adecuada a lo que queremos hacer en cada momento. Las dos principales vías de respuesta y esto, cuando hablamos de sistemas del equilibrio hablamos de lo clásico, de lo fácil. Pero tenemos que, todos recordamos, ir en el coche y pasar un badén en la carretera y tener esa sensación en el estómago. Esa sensación, aunque no está aquí, es una sensación de equilibrio también y es una sensación que influye en la respuesta cerebral. Pero de una forma sencilla podemos hablar de que existen dos vías de respuesta, dos vías de señal que permiten mantener la postura. Que por un lado es el reflejo vestíbulo espinal, que es la conexión que hay entre el cerebro y los músculos del cuerpo que nos permiten mantener la postura de la forma correcta. Y por otra parte el reflejo vestíbulo ocular, que luego explicaremos cómo funciona y que es el que permite que cuando nos movemos rápido las cosas estén quietas. Luego veremos cómo funciona. Tenemos que hablar un poquito de anatomía, porque precisamente para entender el vértigo es importantísimo entender un poquito dónde está el sistema vestibular. Y antes habíamos hablado de la cóclea, nos hablaba del caracol, pero justo detrás tenemos un órgano que es el sistema vestibular. El sistema vestibular es una cámara que está llena de líquido. Una cámara con una morfología muy especial. Yo cuando hablo a mis pacientes les suelo contar siempre que el sistema del equilibrio hay que pensar que es como un botijo hermético con tres asas. Y que eso está lleno de líquido. Y que cuando movemos ese botijo, el movimiento del líquido en su interior es lo que el cerebro es capaz de interpretar como movimiento. Por lo tanto, independientemente de la visión y de las posturas que tengan los músculos y las articulaciones, aunque nuestro cuerpo esté perfectamente quieto y nuestra visión nos diga que estamos inmóviles, por ejemplo cuando estamos sentados en una butaca en un avión, podemos percibir el movimiento porque el sensor que tenemos en el oído es capaz de percibirlo. A nivel vestibular tenemos dos cámaras grandes que tienen líquido en su interior y de una de las cámaras surgen tres canales que son los canales semicirculares. Los canales semicirculares son como tres tubos que están orientados en las tres direcciones del espacio y que están duplicados, uno en cada oído. De manera que cualquier movimiento que hacemos con la cabeza, invariablemente se va a percibir por alguna de las partes del oído interno. En este vídeo veremos cómo cuando el cráneo se mueve, dentro del canal semicircular, se producen movimientos del líquido que está representado con unos puntos. Si hacemos ese movimiento con la cabeza, el líquido gira hacia un lado o hacia el otro. Y la forma de sentir ese movimiento la conseguimos porque en esta zona de aquí hay como una aleta en el interior, que se llama cúpula, que se desplaza hacia un lado o hacia el otro empujado por el flujo del líquido. Y eso lo siente el cerebro como si fuera un interruptor como actividad o inhibición. Bien, hemos hablado del sensor y cómo se elaboran las respuestas. Hemos hablado antes de que existen dos vías de respuesta. Por un lado, el reflejo vestíbulo espinal. Si estamos subidos sobre una plataforma y estamos quietos, y esa plataforma tiene ruedas y nos empujan, en el momento que avanzamos hacia adelante, los sensores se activan, notan que nos estamos desplazando y aunque nosotros no queramos, la musculatura del cuerpo va a rectificar la postura de esta forma para que el centro de gravedad quede proyectado entre los dos pies y por lo tanto no caigamos. El reflejo vestíbulo ocular es un poquito más difícil de entender. Cuando nosotros giramos sobre nuestro eje, si yo giro mientras estoy mirando, invariablemente mis ojos intentan mantener el campo visual estable. Si lo hiciéramos con una cámara de vídeo, como luego lo vamos a ver, y yo girara rápidamente, lo que ocurriría es que barrería todo el campo visual y con eso nadie se puede orientar. La forma que tenemos de forma automática, el reflejo que nos permite orientarnos en el espacio, es el reflejo vestibular. Perdón, el reflejo vestíbulo ocular. Bueno, María es mi hija cuando tenía unos meses y está girando hacia el lado derecho. Y si se fijan en sus ojos, sus ojos están todo el rato dando pequeños saltos hacia un lado. Y eso ocurre porque ella está girando hacia el lado derecho y sus ojos lo que hacen es quedarse en un punto del giro y cuando llegan al límite de la órbita dan un salto, vuelven a dar un salto. Es decir, dan pequeños saltos con un movimiento que cuando lo vemos de frente y luego lo veremos se llama nistagmo. Y es un movimiento lento de los ojos hacia un lado y vuelta al centro. Todo el rato se produce ese movimiento. Y eso lo que permite es tener instantáneas del movimiento que estamos haciendo para poder orientarnos en el espacio. Cuando falla el sistema del equilibrio, el signo más llamativo, cuando el fallo se produce a nivel del oído interno, el signo más llamativo va a ser el movimiento de los ojos, el nistagmo. Lo que ocurrirá en el caso de que ese sistema no funcione es que estaremos todo el rato barriendo el campo visual y eso nos sirve para orientarnos. Vamos a ordenar los conceptos en cuanto a la patología del equilibrio. Vértigo, por definición, es el síntoma más característico de las alteraciones del oído interno, de las alteraciones del sistema vestibular y se caracteriza fundamentalmente por la sensación de giro. Los sistemas del equilibrio de los dos oídos están diseñados para que cuando yo giro hacia un lado, un lado se activa y el otro lado se inhibe. Si un oído falla para el cerebro, eso significa inhibición. Y entonces lo que siente el cerebro si un oído falla de golpe es que está inhibido y la percepción que se tiene es que estamos girando hacia el lado contrario. A eso denominamos vértigo, a la sensación de giro que tenemos cuando tenemos un fallo a nivel del oído interno, que puede ser, generalmente es por fallos a nivel del oído interno, pero se puede producir también por fallos a nivel de la vía vestibular, a nivel de la vía neuronal que conecta el oído y el cerebro. El mareo, el síntoma mareo, también está dentro de la escala de síntomas asociados a patología del oído interno, pero se vincula la palabra más a la sintomatología nauseosa, la sintomatología gastrointestinal que se suele asociar a estas alteraciones. Y el vómito y la náusea es muy característico de los vértigos que tienen un origen a nivel del oído. Y el desequilibrio es la sintomatología de incoordinación de la postura que se produce cuando esas vías de entrada de información y respuestas no funcionan de una forma correcta. Se confunde con mucha frecuencia los términos cinetosis y acrofobia, es decir, el vértigo de las alturas, que se denomina en realidad acrofobia, es una alteración psicológica, es una fobia cuando tenemos una información visual deficitaria porque no tenemos referencias visuales próximas. Nosotros estamos acostumbrados a que cuando nos movemos la mesa se va hacia atrás y la mesa se va hacia adelante y ustedes se mueven conforme yo me estoy moviendo. Cuando no tenemos ninguna referencia visual, ya sea porque estamos en una altura o porque estamos en un espacio muy abierto, hay personas que esa sensación les resulta desagradable y desarrollan fobias. El mareo de los coches, que se llama cinetosis, se produce porque algunas personas son especialmente sensibles al estímulo persistente sobre el sistema del equilibrio, sobre el sistema vestibular. Cuando vamos en un coche se produce una incongruencia entre la información que llega al cerebro porque vamos sentados, si además vamos leyendo todavía peor, porque la información visual va a ser estable, la información del cuerpo va a ser estable porque vamos sentados, pero los oídos van a estar todo el rato percibiendo movimiento. Esa incongruencia de información en algunas personas desencadena una serie de síntomas asociados a náusea, malestar, vómitos e incoordinación. Pero centrándonos en el fallo a nivel del oído interno, en el vértigo propiamente dicho, que como decía puede ser desde el vértigo agudo con sensación de giro hasta procesos más leves como mareo e inestabilidad, la característica, el signo característico va a ser el nistamo. Eso que estamos viendo ahí es el movimiento de un ojo cuando se está produciendo una crisis de vértigo. Ese paciente no está girando, ese paciente tiene un fallo en uno de los oídos que genera ese tipo de movimiento. Los síntomas del vértigo son a nivel motor, fundamentalmente en los ojos, ese tipo de movimientos, a nivel de la postura se va a producir una incoordinación de la colocación del cuerpo y de la marcha. Existen signos vegetativos que hemos comentado antes, la sudoración, la náusea, el vómito y existen signos psíquicos. Casi todas las enfermedades son difíciles de llevar, pero es muy difícil de llevar una enfermedad que además de sufrir no se entiende. Y el vértigo para el paciente que lo sufre por primera vez es, además de muy incapacitante, muy estresante porque no se parece a nada que hayamos sufrido previamente. Hablaremos ahora rápidamente de los cuadros de vértigo más frecuentes que existen. Hablaremos del vértigo posicional y cuando hablamos de vértigo posicional lo podemos relacionar con enfermedades en las que se producen cálculos, formación de cristales o formación de residuos dentro del líquido del oído interno. El vértigo de Menier que lo podemos relacionar con la hipertensión, es una hipertensión en el líquido del oído interno y la neuronitis vestibular, que es una inflamación del nervio producida por un virus. Luego hablaremos también de otras alteraciones. El vértigo posicional paroxístico benigno es el 40% de los pacientes que atienden una consulta especializada. Una consulta como la nuestra en la que los pacientes en muchas ocasiones han pasado por otros médicos y por lo tanto existe un sesgo de los pacientes que nos llegan. Nos llegan pacientes más complejos que los que atiende un médico de atención primaria. A pesar de todo, el porcentaje de pacientes con vértigo posicional paroxístico es altísimo. El vértigo posicional se produce fundamentalmente cuando el paciente se tumba y se levanta de la cama, cuando se gira en la cama, cuando echa la cabeza hacia atrás. Durante cientos de años, el vértigo posicional se ha pensado que era un vértigo relacionado con patología cervical. Y hoy en día todavía hay médicos que cuando un paciente viene con un vértigo posicional, lo primero que hace es pedir una placa lateral y frontal del cuello. No tiene ninguna relación el vértigo. En general, todos los vértigos, podemos decir, que no tienen ninguna relación con patología cervical. El problema está a nivel del oído interno. Dentro de esos canales que hemos visto antes, se cuelan unos residuos que hacen que el movimiento del líquido cuando nos tumbamos y nos levantamos no sea acorde al movimiento que hemos hecho nosotros. Nos tumbamos en la cama como una cosa natural y cuando apoyamos la cabeza en la cama, tenemos una sensación intensísima de giro que dura unos segundos y se para. Pero que se repite cada vez que movemos la cabeza, porque cada vez que movemos la cabeza, ese residuo que hemos visto antes se mueve dentro del cana. Vemos aquí que es la causa más frecuente de vértigo, que puede aparecer a cualquier edad. Se está, como casi todas las enfermedades, aparece más en las últimas décadas de la vida. Pero los últimos estudios están demostrando que el vértigo posicional paroxístico es una de las causas más frecuentes de vértigo infantil. El gran problema es que es un vértigo que no se diagnostica, porque hay poco conocimiento en general de la patología de equilibrio y hay muchos pacientes que no llegan a un diagnóstico. La incidencia es altísima y ya hemos comentado cómo se manifiesta. En general, los vértigos posicionales a lo largo de la vida, en un porcentaje más o menos del 50%, se producen más de una vez. La paciente que hemos visto antes nos contaba que había tenido más de un episodio. Cuando son postraumáticos, a veces los vértigos posicionales se producen después de un golpe en la cabeza, la posibilidad de que recurran es menor y la resolución más rápida. Un vértigo posicional dejado libre, sin hacer ningún tipo de tratamiento, lo normal es que se cure espontáneamente. Por eso hay gente que tiene un vértigo posicional y cuando viene a la consulta a contárnoslo, ya se le ha pasado. El vértigo posicional, dentro de los vértigos, además de ser el más fácil de diagnosticar, si estás un poco metido en el tema y deberían, desde atención primaria, nosotros hacemos muchos cursos sobre patología de equilibrio a nivel de atención primaria, intentando que la gente por lo menos cure estos vértigos, porque son vértigos que no deberían de pasar de atención primaria. El vértigo posicional, desde los años 90, se cura de una forma espectacular. Es de las cosas en medicina que se resuelven de una forma probablemente más espectacular para el paciente y también para el médico. En los años 90, un médico en Estados Unidos, que se llama John Epley, llegó después de los estudios que se habían hecho hasta el momento, a la conclusión de que el vértigo, si el problema era que había un residuo en el canal, colocando la cabeza en una serie de posiciones, podíamos curar a los pacientes. Cuando empezó a dar charlas en los congresos, los médicos que le escuchaban no le creían. Hoy en día probablemente sea una de las personas que más ha influido en la evolución de la calidad de vida del paciente con alteraciones del equilibrio. He tenido la oportunidad de verle en más de una ocasión en charlas que he dado en Estados Unidos. La verdad que además de ser un genio, es una persona maravillosa de trato. Probablemente nunca le den el Nobel porque inventó algo que era de sentido común y cuando es algo de tan sentido común, probablemente no tenga nunca el interés de que le den un premio de esa categoría. Pasando a otro vértigo, el vértigo de menir es otra cosa completamente diferente. El problema está en que el líquido del oído interno tiene una presión excesivamente alta y como el líquido del oído interno es el mismo en el caracol que en el sistema vestibular, la presión alta produce alteraciones a los dos niveles. Se producen crisis de vértigo agudas que duran unos 20 segundos, son muy intensas, el paciente queda completamente incapacitado durante un mínimo de 20 minutos, de 20 minutos hasta horas y suele asociar pérdida de audición y acúfeno, ruido en el oído. Es un vértigo relativamente frecuente, los tres vértigos que estamos hablando son los tres más frecuentes de los que encontramos y generalmente una vez que un paciente está diagnosticado de un vértigo de menir, a lo largo de su vida se va a producir una pérdida progresiva de la audición en el oído afecto y va a tener un ruido persistente en ese oído. A largo plazo, cuando se hacen estudios a 8 años del inicio de una enfermedad de menir, la inmensa mayoría de los pacientes ya no tienen crisis de vértigo porque hemos conseguido solucionarlas, ya sea de forma espontánea o por el tratamiento que le haya dado el médico, tienen una pérdida de audición residual que puede tener una solución mediante audioprótesis y tienen un acúfeno que en la inmensa mayoría de los casos no es limitante. La mayoría de los pacientes con vértigo de menir tienen una calidad de vida buena. Cuando un paciente con un vértigo de menir se sienta en nuestros despachos, le decimos que tiene que estar tranquilo, tiene una enfermedad crónica, es mejor no tener una enfermedad, pero es un vértigo que generalmente tiene un buen tratamiento. Existen realmente varias formas de tratar el vértigo de menir. En el 80% de los casos, los fármacos van a resolver las crisis de vértigo. El objetivo del tratamiento en el vértigo de menir es que no haya crisis de vértigo. Los fármacos solucionan el problema de las crisis de vértigo y no hacen nada más teóricamente. Sí es cierto que los pacientes que evolucionan bien tienen menos acúfenos y sus niveles de audición se mantienen más estables, pero cuando le ofrecemos al paciente tratamiento se lo ofrecemos para que no tenga crisis de vértigo. Y están encantados. La calidad de vida de un paciente con crisis de vértigo de menir es malísima porque a diferencia del vértigo posicional, que es ciertamente predecible porque aparece en determinadas posiciones, el vértigo de menir no nos avisa. Y podemos estar en la boda de nuestra hija y tener que irnos por una crisis de vértigo. Cuando la medicación en un 20% de los casos, más o menos, en un 15% no va bien, existen tratamientos quirúrgicos y semiquirúrgicos que pueden solucionarlo. Existe la posibilidad de poner tratamiento dentro del oído, buscando dosis muy altas de tratamiento dentro del oído interno sin necesidad de administrar tratamiento al resto del organismo. Existe posibilidad de hacer cirugía ya sea en casos que la pérdida de audición es muy profunda y ya no es una audición útil, anulando completamente ese oído. Parece un fracaso de la medicina y de hecho para los que tenemos que indicar ese tipo de tratamientos también nos sentimos en que estamos haciendo el peor de los males, pero realmente el paciente al que realizamos este tipo de técnica está encantado porque su calidad de vida normalmente es muy mala. Y en aquellos casos que tienen una buena conservación de la audición lo que podemos hacer es seccionar el nervio que conecta el oído con el cerebro de manera de que dejan de tener crisis de vértigo y conservan la audición residual que tengan. La neuronitis vestibular es una inflamación, es un proceso inflamatorio agudo producido por un virus. Un paciente tiene un cuadro catarral, un cuadro agudo viral, esos virus tienen una apetencia especial por los nervios y producen una inflamación del nervio que les genera una crisis de vértigo. Dura unos días, una crisis intensa y progresivamente se va produciendo una recuperación a lo largo de semanas. La recuperación es más lenta pero lo normal es que el paciente se la recupere del todo. Y por último vamos a hablar ya de lo que es la inestabilidad crónica. Cualquier tipo de vértigo puede producir inestabilidad crónica y cualquier alteración de los sistemas de los que hemos hablado en la parte de anatomía y de fisiología pueden producir también alteraciones de la coordinación y de la postura. A pesar de que las crisis de vértigo son muy desagradables para el paciente, lo que peor calidad de vida produce a un paciente con alteraciones a nivel de sistemas vestibulares es la inestabilidad crónica porque el paciente tiene constantemente una calidad de vida mala y eso al final acaba con la moral de cualquiera. El problema fundamental es que en algunos pacientes después de crisis de vértigo, después de enfermedades de Menier, a veces también incluso con un vértigo posicional que es una patología benigna pero si aparece en varias ocasiones o porque el paciente tiene poca capacidad de recuperación, queda una inestabilidad crónica que no tiene tratamiento médico, no existe posibilidad de operar o dar medicación para recuperar ese tipo de inestabilidad. La forma más frecuente de encontrarnos con un paciente con inestabilidad después de una crisis de vértigo es el paciente que tiene una crisis de vértigo, queda en reposo durante un tiempo muy prolongado y sus médicos le dan sedantes vestibulares, medicación para que no note que tiene vértigo. Seguimos tomando sedantes vestibulares durante tiempo que anestesian el sistema del equilibrio del oído enfermo y del oído sano y estamos en reposo de manera que no permitimos que el cerebro sea capaz de reajustar el sistema que se ha desajustado. Eso es lo que denominamos descompensación central. Son pacientes con inestabilidad crónica, ese testimonio que estaba escrito anteriormente lo describía muy bien. Van siempre por la calle con inseguridad, tienen que restringir su actividad laboral o su actividad social, tienen una calidad de vida en general mala. No existe tratamiento médico porque el fallo en realidad se produce a nivel cerebral, a nivel de cómo gestiona el cerebro la información y cómo genera las respuestas para que el sistema del equilibrio funcione de una forma correcta. Y la única forma de conseguir que eso funcione de una forma correcta es enseñar de nuevo al paciente a tener un equilibrio normal, como veremos ahora. Un grupo especial de inestabilidad crónica es el grupo de los ancianos. Las personas conforme perdemos años, perdemos funciones a nivel de diferentes órganos. Perdemos funciones neuronales, perdemos fuerza en la musculatura, perdemos movilidad en las articulaciones. Y eso produce alteraciones del equilibrio crónicas. Y eso produce caídas. Las caídas que todavía en España no se les está dando el valor que debería dárseles, pero poco a poco se van haciendo más estudios y más campañas, las caídas están dentro de las cinco causas más frecuentes de fallecimiento en personas de la tercera edad. Y son uno de los motivos por los que más impacto económico se produce sobre un sistema de salud. Por lo tanto, el intentar que los pacientes mayores no se caigan, intentar que los pacientes mayores tengan un equilibrio bueno, no solamente va a mejorar la calidad de vida, sino va a conseguir además que los sistemas sanitarios no gasten unas cantidades terribles en colocar prótesis de cadera a pacientes que probablemente no se van a levantar de la cama nunca más. Es importantísimo ser consciente cuando somos mayores de que hay cosas que ya no pueden ser como antes. Y nuestra casa tiene que ser una casa segura. Nuestra casa tiene que tener espacios húmedos en los que los suelos no sean deslizantes. Tenemos que tener un buen control de la medicación. La iluminación tiene que ser correcta. No debemos dejar nada sin recoger del suelo. El cableado tiene que estar recogido. No debería de existir alfombras. El calzado debería ser adecuado. En el siglo XVII empezamos a cambiar los zapatos de ser algo de protección a ser algo estético. Y hoy en día nos subimos en cualquier zapato arriesgando la vida. El tratamiento de la inestabilidad crónica es la rehabilitación vestibular. Y la rehabilitación vestibular es el arma más importante del que dispone una unidad de vértigo para dar de calidad de vida a los pacientes. Porque el paciente con peor calidad de vida es el inestable crónico. La rehabilitación del equilibrio lo que tiene es que es difícil. Difícil para el médico, difícil para los fisioterapeutas especializados y difícil sobre todo para el paciente. Porque no es tome esta pastilla y venga dentro de un mes que se habrá curado. Es póngase tres meses a trabajar y su calidad de vida va a mejorar sensiblemente. Y a veces en vez de tres son seis. Pero la calidad de vida solo mejora por esa vía. No existe otra forma de mejorar el equilibrio que trabajar rehabilitándolo. Nosotros tenemos la suerte desde que ha empezado nuestra aventura nueva de Xavier y Mio que conocimos ya hace muchos años a los hermanos Millán que son dos fisioterapeutas que desde el principio nos demostraron un interés por las alteraciones del equilibrio sorprendente. Y que se han integrado en nuestro equipo y estamos consiguiendo realmente con su trabajo unos resultados maravillosos. El trabajo lo realizamos mediante una plataforma de postulografía dinámica que es un sistema computarizado que nos permite identificar cómo se mueve el paciente y obligarle a hacer ejercicios en situaciones concretas. Y por otro lado trabajamos con ejercicios de suelo perdonad, he pasado al final de la diapositiva. Ejercicios de suelo que nos permiten coordinar la postura del paciente corregirla y explicarle cómo conseguir que su equilibrio sea un equilibrio adecuado. Nada más. Esto es todo lo que quería contaros. Bueno, y ahora les toca a ustedes. Seguro que tienen más de una pregunta que quieren hacerles tanto a Xavier Altuna como a Carlos Saga. Por lo tanto, tenemos una azafata preparada con un micrófono. Levanten la mano y enseguida acudiremos para que ustedes realicen sus preguntas. Buenas tardes. Hola, doctor Altuna. Buenas tardes. Buenas tardes. Doctor Saga. ¿Ahora no se oye? Sí, comenzamos por abajo, sí, y después, sí, pasamos arriba. Vale. Doctor Altuna, yo estoy operado el día 25 de enero y, bueno, hoy es el día que tengo los vértigos, lo que están diciendo ahí. Los vértigos, tengo paralizado todo este lado, tengo paralizado todo este lado y el equilibrio me falla. Bueno, hasta que esté con usted otra vez. Sí. ¿Qué me puede decir? Bueno, para poner en antecedentes, usted está operado de un tumor, de un tumor del nervio, del equilibrio en el interior del cerebro. El medio cerebro no lo siento casi. Sí, hace ahora un mes o menos de un mes que le operé, entonces lo que tiene es una pérdida de audición de ese oído, que tenía previamente también, pero ahora la tiene total, porque para abordar ese tumor tenemos que entrar a través del oído y al entrar a través del oído se pierde esa audición. Bueno, para mejorar esa audición, bueno, ya se lo he dicho, antes de operar y después de operar se puede colocar un implante, un implante que no le va a dar la binauralidad. Usted no va a oír de los dos oídos, pero sí le va a dar la sensación, esa parálisis que dice que tiene o que tiene paralizado esto es el efecto que llamamos sombra, porque todos los sonidos que vienen de aquí o los sonidos que vienen de atrás no los notamos en la mitad de la cabeza. Entonces, para hacer frente a ese efecto sombra, se puede colocar un implante en el hueso, que es un implante, como he dicho al principio, que se pone de una forma muy sencilla, con anestesia local, que lo que hace es transmitir el sonido a través del hueso al otro oído, de tal forma que aunque esté oyendo del otro oído, la sensación que tiene es de estar oyendo del oído que tiene enfermo. Respecto a la inestabilidad, todavía es pronto, después de un mes, para recobrar otra vez lo que llamamos la compensación central, que ha hablado Carlos Saga. Normalmente la compensación central, después de haber cortado el nervio del equilibrio, que es preciso cortar para quitar ese tumor, se consigue en personas activas en uno o dos meses. Si no se consigue en uno o dos meses de forma espontánea, de forma espontánea quiere decir andando, caminando, haciendo una vida activa, recomendamos hacer la rehabilitación vestibular que ha comentado en las últimas diapositivas Carlos. Y entonces le invito a que en la siguiente revisión que tengamos, si todavía se siente así, hablemos de ello. Muy bien, muchas gracias. Es que ricasco. Bueno, pues ahora sí, nos vamos hasta arriba. Buenas tardes. Mire, yo quería saber, para un diagnóstico de laberintitis con pérdida de sordera profunda y con vértigos que van disminuyendo, esto ha sido una cosa que ha pasado hace un mes, ¿qué implante sería mejor? ¿Si el osteointegrado o el coclear? Bueno, sí, suponiendo que la pérdida de audición es unilateral, ¿verdad? Es de un oído solamente. La laberintitis, la diferencia de poner en una pérdida de audición unilateral el implante osteointegrado, el implante coclear, es que lo que activamos en cada uno de ellos es diferente. En el implante osteointegrado, como he comentado aquí, lo que hacemos es, no se oye a través del oído enfermo, del oído implantado, se oye a través del hueso, por el oído sano. Entonces, no da la binauralidad, no hace funcionar a ese nervio, lo que hace es que da la sensación de que uno está oyendo de ese lado. El implante coclear, en cambio, lo que hace es hacerle a ese nervio volver a oír. Por tanto, es diferente, eso sí da la binauralidad. Y además, estimula ese nervio, que de cara a futuro es importante tenerlo estimulado. Pero, dicho esto, en una laberintitis, si se quiere poner un implante coclear, es fundamental hacerlo cuanto antes, porque si no, el laberinto o la cóclea se osifica. Y esa osificación puede llegar en pocos meses. Y si se osifica, no podemos introducir la guía de electrodos por la cóclea. Muchas gracias. Vuelvo al tema de la primera pregunta. ¿Es posible que no se recupere la compensación en el cerebro después de una operación de un tumor vestibular, de un neurinoma? ¿Es posible que no se recupere al cabo de seis años, después de haber hecho la rehabilitación vestibular, después de haber hecho todo eso? En medicina, desgraciadamente, todo es posible. Eso no es matemáticas. La realidad es que el porcentaje de pacientes que se recuperan espontáneamente, sin hacer absolutamente nada, únicamente con actividad, es muy alto. Por lo tanto, a pesar de que hay casos que puede ser que no compensen nunca, los resultados, cuando llevamos un protocolo de rehabilitación, la verdad es que si no conseguimos que la calidad de vida del paciente sea absolutamente normal, lo normal es que la mejoría sea importante. Es importante entender una cosa también. Cuando un paciente se opera de un neurinoma, cuando se quitamos una lesión o cualquier tipo de patología que suponga sacrificar el sistema del equilibrio de uno de los oídos, ese paciente ya no vuelve a ser el mismo. Me refiero a que su vida va a depender exclusivamente de un oído y de la actividad cerebral y el resto de información de equilibrio. Por lo tanto, tiene que cambiar, tiene que adaptar la información que le llega y dar las respuestas de una forma diferente. Y para eso hace falta pasar por un proceso de rehabilitación. Puede ocurrir que tengamos procesos de compensación correcta, que nuestra calidad de equilibrio sea buena durante periodos de nuestra vida y que tengamos altibajos. Eso es muy habitual. La compensación central se consigue porque el cerebro aprende a trabajar de una forma diferente. Sobre todo en estos casos en los que inevitablemente hay que sacrificar el sistema vestibular, ya nunca más va a funcionar ese sistema y va a depender del oído contralateral y el resto de información visual y somatosensorial. Esa forma de trabajar no es la forma habitual y el cerebro tiene que hacer un sobreesfuerzo, digamos, para trabajar con ese patrón diferente. Ese sobreesfuerzo cerebral puede ser suficiente para tener una buena calidad de vida de forma normal, pero en ocasiones, en situaciones de estrés, en situaciones de enfermedad, en situaciones de reposo durante mucho tiempo, puede ser que de nuevo se active la inestabilidad. Por eso hay pacientes que entran en protocolos de rehabilitación que mejoran durante una temporada muy larga, igual al cabo de dos años vuelven a la consulta, pues porque se han operado una rodilla, han estado en cama durante un tiempo, o por el motivo que sea, porque tienen un problema de estrés laboral que les hace estar a su cerebro más atareado en otra cosa que en compensar la inestabilidad. Pero en medicina, si pueden ir las cosas mal, desgraciadamente en nuestro trabajo las cosas a veces van mal por mucha buena intención que tengamos. El primer síntoma del minorinoma fue mareos. Claro. Después se descubrió con una, por supuesto, con una resonancia. El primer síntoma fue eso y después una parestesia del labio superior. Es menos habitual, es más habitual que la clínica empiece a nivel auditivo, pero evidentemente el neurinoma se genera normalmente en el nervio, en el nervio del equilibrio. Por lo tanto, la clínica de inestabilidad puede aparecer. Gracias. Tenemos a mí con el micrófono. Sí, buenas noches. Buenas noches y muchas gracias por la conferencia. A ver, en el tema del vértigo, concretamente lo que usted ha dicho ahora en la conferencia y lo que salió la señora de la pantalla, y me está pasando historias a mí. Hace unos 15 días, me dio la primera vez al volverme a la cama, justo al levantarme, pum, me caí en la cama, pero sin perder el conocimiento. Bueno, pues, igual será de las cervicales. Me voy a andar, como todos los días, me siento en el puerto, estoy en un banco, pum, me quedo a la vez, otro poco, unos segundos. Y eso me está pasando ahora, ¿no? Cuando muevo la cabeza, me dice, ¿qué has picado? ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.